Una noticia positiva, positiva, que es la que nos alienta el alma, y es que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Diteri, participó en el lanzamiento del nuevo plan habitacional popular que se creará en el sector de Montesinaí. 1.200 familias tendrán la oportunidad de acceder a una casa propia. Los detalles en la siguiente noche. Buenísimo, veamos. Con la idea de frenar el tráfico de tierras y con el interés de brindar casa para muchas familias de escasos recursos económicos, nació este proyecto. Justamente los terrenos donde estamos parados ya tenían personas que los estaban comercializando indebidamente a familias desesperadas que necesitaban vivienda. A lo largo de 39 hectáreas que serán adecuadas para construir y llegar con los servicios básicos, se levantará este plan habitacional que promete entregar vivienda digna a bajo costo. Son 1.200 terrenos en principio que va a traer desarrollo a este lugar desde centros comerciales y sobre todo empleo. Se calcula que en este proyecto van a trabajar aproximadamente 6.000 personas. De acuerdo con el proyecto municipal, este es el inicio de otras obras de vivienda popular que se tiene previsto crear en la ciudad de Guayaquil. Gracias a Dios está dando esta oportunidad y es algo bonito y además que para dejarles también herencia a nuestros hijos. Por ejemplo, yo sí me gustaría comprar un terrenito, una casita aquí. Se ve hermoso porque veo canchas, parques. Informó José Morales. Muy bien, bien, por el municipio extraordinario a la borra y este nuevo proyecto de vivienda popular en el monte Sinaví donde se va a adjudicar casas, ¿no? Ya su terruño, ya no tienen que estar ahí con esto de pagar un alquiler o viendo la posibilidad. ¿Dónde voy a dormir aún con un familiar o con quien pueda, no? Que está a la mano y esta es una muy bonita oportunidad para que muchas familias tengan su casa propia por fin. Indudablemente, es un sector muy vulnerable, un sector de escasos recursos al cual se está llevando esta iniciativa, este nuevo proyecto para bienestar, para ir pro a las personas que más lo necesiten. En este caso, buena iniciativa por parte de la alcaldía de Guayaquil. Y bueno, la estamos viendo justamente a ella que está ahí metiendo mano y ayudando también, poniendo el hombro, dándole ejemplo, que eso es algo muy bueno.